Te llevamos tu nombre Señor ¡Aleluya! Voy a cantar a Dios Canto de Dios Porque Él me ha vencido Por su muerte y a Él En su diálogo Señor Voy a cantar a Dios Canto de Dios Porque Él me ha vencido Por su muerte y a Él En su diálogo Señor En su diálogo Señor En su diálogo Señor Por la paz, por la paz que nunca has dado Que nos ofre el fuerte abrazo, el gastador y sabió Aunque de mi corazón, por el sacerdote Tu poder me da valor Gracias a Dios, Señor Gracias a Dios, Señor Gracias a Dios, Señor Por mi corazón, gracias a Dios y a paz Por la paz que tú me has dado Gracias a Dios, gracias a Dios Las aflicciones que se van Cuando te caigo, te siento en fin Las aflicciones que se van Contigo siempre, quiero estar Y muy feliz, si no me quedas Si pruebas vienen, no te veré Tu esperanza de Jesús vendrá Si pruebas vienen, no te veré Pues tu poder me sustentará Contigo siempre, contigo siempre Y quiero estar Y muy feliz, si no me quedas En los depósios de mi reina Conmigo siempre, estás No te quiera, que el amor En tu amigo siempre, vas En los depósios de mi reina Conmigo siempre, estás No te quiera, que el amor En los depósios de mi reina Cuentos y oculta Y son Demos gracias al Salvador Demos gracias al Salvador Demos gracias al Salvador Por la vida que nos ha dado Demos gracias al Salvador 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 Evangelio, porque es por el mejor Yo te explico, porque es por el mejor Él es mi rey y mi gloria Él es mi rey y no hay otro como él Todos los días alabar y usar yo le canto ¡Ay, la cruza! Él es mi rey Él es mi rey y por cuanto yo le doy Él es mi rey y no hay otro como él Todos los días alabar y usar yo le canto ¡Aleluya! Él es mi rey ¡Ay, la cruza! Él es mi rey y no hay otro como él ¡Ay, la cruza! Él es mi rey y no hay otro como él ¡Allá en los cielos! ¡Ay, la cruza! Él es mi rey y no hay otro como él ¡Ay, la cruza! Él es mi rey y no hay otro como él ¡Ay, la cruza! Él es mi rey y no hay otro como él ¡Ay, la cruza! Él es mi rey y no hay otro como él Eso es, el Espíritu Santo, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con Él. Aquí está Jesús, aquí está Jesús, aquí está Jesús, aquí está Jesús. Levanta tu mano hermana, reciba a ponerle a Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Lezamos como David, lezamos como David, lezamos como David, lezamos como David. David canchaba, David gozaba, David canchaba, David gozaba. Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas. Así, 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 así se anaba Dios Recibe la bendición, recibe la bendición La gloria de Dios, la gloria de Dios Usa un salón, usa un salón Y usa un salón, y usa un salón Así, 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 así se anaba Dios Así, 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 así se anaba Dios Siento fuego, quien me quema Mi Dios es un salón, mi Dios es un salón Reciba tu soledad, reciba tu soledad Reciba, reciba, reciba tu soledad Levanta tu mano, hermana Alaba Jehová, tu Dios Alaba Jehová, tu Dios Reciba, 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 reciba Aquí está Jesús